Seguimos desde aquí, desde el lugar en el que en breve va a hablar el senador Marco Rubio y veremos si logra este tercer mandato para el Senado de los Estados Unidos. Pero ahora vamos a hacer un enlace con Freddy Guevara. Freddy Machado está en el comando de campaña de Christy Fraga. Ella en este momento, según las proyecciones que se han hecho, lleva a la delantera por lo menos con 40.83%. Así que queremos escucharla sin duda alguna en estos momentos previos a saber el resultado final y adelante. Claro, Carla. Hemos estado aclarando que esto es votación anticipada y por correo. Falta la votación general que fue la jornada que se desarrolló hoy. Pero por supuesto la tenemos aquí para toda la audiencia de EBTB a propósito de que ha sido favorecida por el voto de la gente de EBTB. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un placer estar con ustedes. Hola, Carla, ¿cómo estás? Aquí súper honrada de tener el apoyo de Doral una vez más. Y bueno, con un porcentaje que esperábamos ver y queremos ver que siga creciendo. No sé si vamos a llegar a los 50% o parece que esto va a una segunda vuelta. Entonces cuento con todo eso que salieron a votar una vez más el 13 de diciembre. Necesitamos mejorar a la ciudad de Doral. Hablábamos con ella que es la política o la mujer que ha ejercido política siendo más joven. Ha sido, ha vivido por 20 años en Doral, ha estado como concejal, ha sido vicealcaldesa. Y ahora pues parece que la vida le va a dar esa oportunidad de hacer más por esta ciudad. Sí, la primera alcaldesa de Doral para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos, abriendo nuestro parque para nuestros hijos, preocupándonos de la educación, de proteger a nuestra familia, la seguridad pública. Esas son las cosas que nos importan acá en Doral y las prioridades de nuestros residentes. Y esas son las cosas en las que nos vamos a enfocar. Sí, Carla, no te has escuchado. Tus preguntas, Carla. Sí, bueno, lo primero es, ¿cómo percibirías lo que ha sido la prioridad para la gente? Me refiero a cuál sería su primera decisión si llegara y lograra este año, si se convirtiera en la alcaldesa de Doral. ¿Cuál sería su primera decisión que cree que está buscando la gente? Claro, mira, Carla, para mí sería la seguridad pública, incrementar los policías para que se sienta de presencia policial en la ciudad. También queremos abrir un centro de información y recursos para muchos de los inmigrantes que están llegando, para que se sientan apoyadas con la información y los recursos que necesitan. Esas son las cosas que nos vamos a enfocar, abrir las puertas de la alcaldía para que se sientan respaldados como residentes. Pero otra pregunta, porque Joe Biden dice que aquí nos estamos jugando no solo puestos locales o puestos estatales. Nos estamos jugando la democracia y los republicanos creen que efectivamente nos estamos jugando la democracia y por eso quieren regresar. ¿Por qué Estados Unidos enfrenta ahora la posibilidad de rescatar o mantener amenazada su democracia? ¿Por qué es diferente para el presidente, para la Casa Holanda? Mira, todos sabemos que estamos viviendo momentos difíciles. Hay que ver y seguir apoyando republicanos para trabajar el sistema de inmigración, de la economía. Estas son las cosas que tenemos que enfocarnos por aquí localmente. Lo que tenemos que hacer es la calidad de vida de nuestros residentes, lo que nos afecta a nosotros. El tema de inmigración nos afecta muchísimo porque estamos viendo a esta persona veniendo a la ciudad y es importante que podamos orientar y tratar de solucionar que no incrementa el crimen y que haya recursos para poder apoyar. Y una última cosa, ¿cuán importante es la comunidad venezolana para el voto en Doral? Es extremamente importante. Sabemos todo lo que han aportado los venezolanos que han estado aquí por tanto tiempo, muchos que ahora votan. Entonces, la comunidad venezolana, igual que ambos, la colombiana también, brasileña, bueno, hay muchos que nos representan acá y son muy importantes para esta comunidad. Nosotros somos una ciudad dinámica, multicultural y vamos a seguir trabajando en eso y que sea una ciudad representada en toda nuestra cultura. Gracias, gracias, Cris. Gracias, Carla. Gracias, Cley. ¿Quieres añadir algo más? Con mucho gusto. Vamos a quedar bien atentos al resto de los resultados. Ellos tienen que irse. Entonces, agradecemos altamente su tiempo porque además hay muchos medios de comunicación aquí esperándoles. Muchísimas gracias. Y toda la gente que no ha podido saludar, que lo estaba esperando aquí de su comando de campaña, hay una celebración, por supuesto, digamos, anticipada. Antes de que se conozcan los resultados, hay mucha expectativa para cuando la autoridad electoral definitivamente ya termine de ofrecer los resultados, repetimos, de la jornada general que se desarrolló hoy. Estos que vienen aquí, 40.83% son los resultados de la votación anticipada y por correo. Después de todo, Carla, continúa. Gracias, querido Fred Machado. Desde la ciudad de Doral, sigo aquí en Miami, en el Hotel Hilton de Blue Lagoon. Y vuelvo con el profesor Hugo Machado, pues tenemos esa imagen allí de lo que podría ser una proyección para la alcaldía de la ciudad de Doral. Y regreso, profesor, Hugo Machado, porque hay una coincidencia de los expertos quienes dicen que esto es un referendo a la Casa Blanca. Siempre, cada dos años, se pone a prueba si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal Casa Blanca. Pero también, si se da esta ola o tienen alguna ventaja a los demócratas, eso también proyecta lo que va a pasar para el 2024. Y podría impulsar, por ejemplo, si les va bien a los republicanos, ya que formalice don Alfonso candidatura para el 14 o 15 de noviembre, como él ha sugerido, que podría hacerlo oficial. ¿Cómo lo ve usted? Esto que no se desliga del 2024, profesor. Apreciada Carla, en general, en general, en la democracia norteamericana moderna, casi siempre el partido en la administración tiende a perder terreno merced al desgaste de gestión. Sin embargo, lo que marcó esta elección y llama poderosamente la atención, es que una frase que se originó en el Partido Demócrata, su autor fue James Carville, uno de los estrategas de la campaña del presidente Bill Clinton, y cito, es la economía, estúpido, fue uno de los factores más olvidados por el Partido Demócrata en esta campaña. Esto no es solo un referendo con respecto al comportamiento del presidente, sino es una auditoría al Estado de la economía, a cómo ha sentido el ciudadano el proceso inflacionario y las medidas que la administración tomó o dejó de tomar para frenar ese proceso. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Cuando Marco Rubio está ya casi alcanzando el punto estadístico de no retorno, con una diferencia que es superior a la que marcaban las encuestas, vuelve a ser exactamente lo mismo. Cuando en Texas todo apunta a que no solamente, por ejemplo, a nivel gubernatorial, Abbott será reelecto, sino que Orrard tendrá menor votación de la esperada. Es un indictment, es una acusación al haber ignorado a ese concepto que tan gráficamente marcara James Carville cuando Clinton derrotó a George Bush Sr. Se olvidaron de la economía. Pero también aquí hay un factor quizás que está en la lista de deseos de quienes le están apostando a esas elecciones, y es para algunos la falta de liderazgo, el liderazgo que ha perdido Estados Unidos en el mundo, en decisiones determinadas, porque tenemos una guerra en Ucrania, tenemos un acercamiento a tiranos como Maduro, hay un cambio muy radical en la tendencia ideológica de este hemisferio, que es el hemisferio de esta nación, y hay también una convicción en algunos, y es que este país dejó de querer tener relaciones y que esas relaciones fueran acompañadas de una especie de imposición o de alguna manera sugerencia a esos países a incorporar sus propios valores. Pareciera que a Estados Unidos no le interesa negociar, digamos, en esa condición en la que un igual proteja derechos humanos, democracia, imperio de la ley, sino que ha pasado a una posición más pragmática en la política exterior. Y quizás esta elección podría impedir que eso fuera así, que fuera, digamos, solo business con estos países y que sí importara lo que pasa ahí adentro con la población, que es la que sufre este tipo de autoritarismos. Y Carla, curiosamente, uno tal vez de los factores que siempre acompañó a la política norteamericana fue un pragmatismo basado en un principio que era lo que era innegociable para los Estados Unidos. Teodoro Roosevelt dijo que los Estados Unidos no reconocían amigos, sino solamente aliados, pero siempre lo hizo en base a ciertos principios innegociables. El problema de las vacilaciones ha hecho que también sobre esta elección se proyecte una línea en política exterior demasiado errática en lo que sucedió en Afganistán, en lo que ha sucedido en relación a Venezuela, en cómo se manejó el tema de Ucrania hasta el momento del estallido de la guerra. También vuelve a planear ese pragmatismo que acompañó, tengo que reiterarlo, a un demócrata cuando apuntaba a la economía y que se puede aplicar a la manera en la que se ha mencionado el manejo de la política migratoria, el manejo de la política en el ámbito de las relaciones exteriores y que está hoy día siendo evaluado en estas elecciones que aparentemente le entregarán la confianza del elector en el manejo del legislativo al Partido Republicano. Profesor, como siempre, sabe que es un placer tenerlo en este programa y más aún un día tan importante y siempre sus reflexiones son necesarias, así que lo valoramos enormemente. Muchísimas gracias, Carly, siempre un placer. Igual para nosotros. Voy a hacer una pausa, aquí todavía no hay discursos en tarifa, regreso con eso, si es que ya está presente para nosotros la posibilidad de transmitirlo y si no con el resto de nuestros invitados, más análisis en un día crucial en este super martes electoral aquí en los Estados Unidos.